Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina y a mi canal una vez más. En este caso quiero traerles un video de un día en mi dieta, para que vean cómo organizo mi dieta, las cosas que prefiero comer, para que también se puedan dar una idea y puedan así ustedes tomarlas para sus propias dietas y mejorarlas. También quiero a lo largo del video darle algunos tips que les pueda servir de cómo llevar su dieta mejor, de cómo pueden elegir alimentos, etc. Esto más que nada, y quería primero aclararles que yo estoy en un proceso de querer ganar masa muscular, entonces estoy comiendo más de lo que gasto, por tanto mi dieta es abundante en calorías. Si ustedes quieren bajar de peso, lo que tienen que hacer es, obviamente, comer menos de lo que están gastando para poder bajar. Así que dicho y aclarado todo esto, vamos a empezar. Bueno, para cualquier dieta, quería ver el de semilla, en este caso, para que vean un programa mientras lo preparo, voy a comer con una galleta, y usted comer algo dulce, que no es muy importante, porque no se lo que hay, pero que con el topo también voy a dormir a tocar este pan, en este caso es un pan integral, con un buen semilla, que no se hacen, voy a darse de queso, ustedes valen lo que quieren pagar, no se van a hacer nada para que haya una lluvia, que son palestímicos acá, sino que son palestímicos acá, sino que son palestímicos, igual es que te aporten un poco más nutricionalmente, pero voy a hacer dos quesos, un poco de más de proteína, y esto que es jamón de pavo. Ahora lo voy a preparar todo, y lo voy a mostrar ahí, cuando esté todo listo. Bueno, este sería mi desayuno entonces, ahí está el pan con jamón prometido, y bueno, para continuar con lo que como en un día, en este caso lo voy a entrenar, así que voy a ocupar mi pre-entreno, yo no ocupo suplementos como proteína o cosas raras, sino que solo me apoyo en esto, que no se nota, pero es creatina, en este caso, para que sepan, se sirve con un poco de agua, la pueden mezclar, no tiene color, no tiene sabor, así que me va a ayudar para tener un poco más de energía, y para activarla voy a comer dos galletas, que con la galleta que comí antes en la mañana, va a formar una porción, que sería en este caso, lo que me gusta comer regularmente, así que ahora sin más, a su salud y me voy a entrenar. Y habiendo terminado de entrenar, toca comerse el post-entreno para recuperar un poco de energía, y al mismo tiempo darle los nutrientes a nuestro organismo para que se recupere. En este caso voy a apoyarme en lo que sería la avena, para poder aportar fibra dietética, y un grano de una buena procedencia, también obviamente en yogurt, para hacer un poco más proteica mi comida, un plátano, que me va a aportar la glucosa que he perdido a lo largo de mi entrenamiento. Ah, un paréntesis que es importante, es que yo igual ocupo lo que sería una balanza para poder pesar mis alimentos, especialmente lo que son frutos secos, avena y granos en general, como para también tener una mejor idea de lo que yo estoy comiendo. Obviamente no es necesario que ustedes la tengan, pero si la tienen, les recomiendo bastante ocuparla, especialmente por ejemplo, cuando uno quiere perder peso, uno generalmente subestima las calorías que realmente tiene la comida. Entonces, la pesa les va a ayudar a tener una mejor idea de cuánto están comiendo realmente, así que eso. Pues entrenamiento, listo, esa sería la comida. Ya, bueno, ha llegado el momento de la tarde, entonces toca almorzar. Voy a comer, en este caso, un poco cuscús, lo que sería unos 60 gramos más o menos, un poco más que una porción, además una lata de atún, un envase de porotos, los porotos y las legumes en general son una buena fuente de proteína vegetal, para los que no les gusta tanto comer carne. Y ahí, en esa olla, tengo cociéndose unos huevos, así que eso va a ser lo que voy a comer de almuerzo. Lo voy a separar y lo van a poder ver a continuación. Para los que están empezando a hacer dietas, yo les recomiendo que siempre vean la tabla nutricional de los alimentos que están consumiendo. En este caso, les dice, por ejemplo, cuánto equivale una porción y cuántas porciones vienen en el envase. Primer almuerzo, cuscús con atún. Siguiente comida, en este caso, tres huevos duros con porotos negros. Aperitivo, huevo duro con una rebanada de pan. Ya mis últimas meriendas del día serán frutos secos, en este caso tengo 60 gramos de maní. Voy a comer unas cuatro porciones de esto. Y eso. Bueno, este fue un día en mi dieta. Les recuerdo que yo estoy intentando subir de peso, así que tengan ojo con sus propias porciones. Espero que este video les haya podido servir. Si fue así, denle me gusta, apoyen este tipo de contenido, compártanlo con algún amigo. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y les mando un abrazo gigante. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.